Cuando de todo corazón doblas tus rodillas ante Dios, estás inclinando todo tu ser ante la majestad del Señor, declarando que tu fe y tu confianza están puestas en Él, quien jamás te defraudará. Efesios capítulo 3 versículo 14 al 16, la nueva traducción viviente dice Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Doblar nuestras rodillas ante Dios no debe ser una mera actitud religiosa, ni una formalidad para orar, tampoco una forma de querer movilizar a Dios. Doblar nuestras rodillas no se trata primordialmente de un acto externo, más bien es una consecuencia genuina sobre quién es Dios para nosotros. Es comprender que respetamos, amamos, reverenciamos y entendemos que nuestro orgullo queda desvanecido ante el Señor. Arrodillarse es transferir nuestra confianza a Él antes que a nosotros mismos. Es declarar exteriormente que en nuestro interior hemos entregado nuestra vida ante la majestad de Dios. Si algo no te está saliendo como planeabas, si no puedes hacer lo que te propusiste, tómate un tiempo y dobla tus rodillas ante Dios, reconociendo que Él solo te puede ayudar, que solo Él puede darte una gran victoria. Luego da gracias porque esa puerta se abrirá. Hagamos esta oración. Padre, doblaré siempre mis rodillas ante Ti, reconociendo que eres quien lo gobiernas todo. Solo Tú me das la victoria en cada aspecto de mi vida. Declaro con todo mi corazón que estás en primer lugar en mi vida, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias por ver el video!